Este 2 de julio se llevará a cabo el sorteo del gordito de medio año de la Junta de Protección Social. Los generaleños están buscando su numerito, sin importar que sea bajo o alto. El premio mayor es de 550 millones de colones por entero y 55 millones de colones por fracción. Se jugará en 13 misiones con un plan de premios de mil millones de colones más que el año anterior. En total se repartirán 4.751 millones de colones. Cada entero tiene 10 pedazos con un costo de 25 mil colones y 2.500 colones por fracción. El segundo premio para este sorteo extraordinario será de 90 millones de colones por entero y el tercero pagará 40 millones de colones a cada billete. Además, habrá 10 premios de 3 millones de colones, 25 premios de 2 millones de colones y 62 premios de 1 millón de colones. A eso se suman los premios por terminación y aproximación, con los que se contemplan un total de 100 premios directos. Los vendedores de lotería afirman que la venta está buena e incrementa el fin de semana. Está flojona, siempre, solo los pedacitos, los que piden, a veces en cuando entero, solo pedacitos. ¿Y qué número le han pedido más? Ah, solo los bajos piden, los 14, el 10, los números bajos. ¿Eso en comparación con el gordito de fin de año es parecido a la venta o más bien es más bajo? Más bajo. Estuvo más buena el día el padre. Bastante buena, gracias a Dios, sí, está bastante buena. ¿Y cuáles números, y cuáles números buscan más la gente? Bueno, ahora están buscando de todo, como está saliendo alto también, entonces están buscando parejo, de todo número. ¿Cómo compara usted esta venta? ¿Es parecida a la de fin de año o es más bien más bajita? Anda parecida, anda bastante, bastante similar. Hasta hoy calentó, hoy ya, 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 ya hoy sí la gente quiere comprar, estos días no, ya hoy sí he vendido gemelitos y enteritos y de todo, no, hoy está bueno. ¿Y qué números son los que, qué números son los que la gente está buscando, buscando más? 0, 9, 19, 50, 10, no, los números bajos. ¿Altos no buscan? Altos no buscan. ¿Y se ha incrementado? ¿Cómo ve usted la venta? ¿Parecía al gordo navideño de fin de año? Mejor este año, la veo mejor. ¿Está entusiasmada la gente entonces? Ese año está entusiasmadilla, sí. Yo digo que no hoy estaban comprando porque hasta hoy les pagaron o ayer, entonces la gente estaba sin platilla, pero y ahora que tienen platilla sí están comprando. ¿Oye usted va a salir? Ah, no, no, sí, no, está buena la venta, gracias a Dios, yo creo que desde 150 ya ya me quedan, que pueden haber 60 enteros. ¿Terminarlo de vender el fin de semana? ¿Terminarlo de vender el fin de semana? Yo creo que no voy a devolver nada, si Dios lo permite. Por su parte los compradores están en búsqueda de un pedacito. Ah, me compré el numerito ahí para colaborar con la causa, como quien dice, porque uno nunca se saca nada, pero de ahí siempre hay que estar comprando alguito. Puede ser que se lo pegue. Ojalá que Dios quisiera y Dios lo llena y los santos que están desocupados. ¿Qué número andaba buscando? El 05. ¿Y lo encontró? Sí. ¿Qué? Buscando la suerte, va a ganarse unos milloncitos el domingo. De ahí, a ver si acaso, ¿verdad? Porque ya uno está tan acostumbrado a perder que si gana se asusta. Pero sí, 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 se reparte la plata. Ya dije, qué crucial, la verdad. El año pasado el número ganador fue el 37 con la serie 918 y premió con 450 millones de colones. ¡Gracias!